Habéis servido a la gente y a las supersticiones de la gente. Todos vosotros, filósofos famosos, no habéis servido a la verdad, y es precisamente por esa razón por la que os han reverenciado. Y vuestro corazón siempre se dijo, viene del pueblo, también la voz de Dios viene a mí de ellos. Habéis sido siempre obstinados y astutos, como el asno, en tanto que abogados del pueblo, para que aprenda a creer en vuestra autenticidad, tendréis que romper antes vuestra voluntad veneradora. Genuino, así llamo yo aquel que va a los desiertos olvidados por Dios y ha roto su corazón venerador. Pero las ciudades memoran los famosos filósofos bien alimentados, los animales de carga, porque ellos siempre, como asnos, tiran del carro del pueblo. Sois todavía del pueblo, hasta en vuestra virtud, del pueblo con sus ojos miopes, del pueblo que no conoce, que es el espíritu. El espíritu es la vida que penetra en la vida, a través de su propio tormento, acrecienta su propio saber. ¿Sabíais esto antes? Y esta la felicidad del espíritu, ser un guido y consagrado por las lágrimas como una víctima del sacrificio. ¿Sabíais esto antes? Y la ceguera del ciego y su buscar y andar a tientas habrán de dar testimonio del poder del sol al cual miró. ¿Sabíais esto antes? Y el hombre iluminado aprenderá a construir con montañas, eso es poca cosa para el espíritu mover montañas. ¿Sabíais esto antes? Conocéis solamente las chispas del espíritu, pero no habéis visto el yunque que es el espíritu, ni la ferocidad de su martillo. En verdad no conocéis el orgullo del espíritu, pero menos aún podríais soportar la modestia del espíritu, si éste se dignase hablar. Vosotros no sois águilas, por eso tampoco conocéis la alegría del espíritu en el terror. Y quien no es pájaro no harás unido sobre el abismo. Sois tibios, pero todo conocimiento profundo fluye frío. Las más profundas moradas del espíritu son glaciales, un alivio para las manos ardientes y los trabajadores. Estáis ahí, respetables y tiesos, con la espalda erguida. Vosotros, filósofos famosos, no hay viento fuerte ni voluntad que os impulse. No habéis visto jamás una vela flotando sobre el mar, surcando el mar, hinchada, redondeada y temblorosa bajo la fuerza del viento, como una vela temblando bajo la fuerza del espíritu. Mi sabiduría surca a los mares, mi sabiduría salvaje. Pero vosotros, sirvientes del pueblo, vosotros, filósofos famosos, ¿cómo podríais andar conmigo? Así hablaba Zaratrustra.